¡Hola! ¡Muy buenas chicos y chicas! Al habla Chivikey y aquí seguimos en Final Fantasy IX. Bueno, hoy os traigo un capítulo que va a ser más bien cortito, chicos, que básicamente, pues bueno, son cosillas secundarias, ¿no? Vamos a volver aquí a Alexandria para recoger unos cuantos objetos después de toda la destrucción que hemos visto. Y luego iremos a un nuevo pantano de los Kyu, que ahora podemos acceder a él gracias al barco. Entonces, bueno, lo primero, estamos aquí en el puerto de Alexandria, vamos a entrar a la ciudad. Vais a ver cómo ha quedado después del ataque de Bahamut, de cómo nos robaron a Alejandro. Bueno, como podéis ver, ha quedado todo completamente destruido, parece un vertedero, son todos combros. Y a ver, por aquí vamos a encontrar los primeros objetos. Por aquí tenemos, a ver, ahí está, un zafiro. Recordad que estas joyas, que normalmente nos aprenden invocaciones, cuantas más tengamos, más daño va a hacer esa invocación, chicos. Así que nunca las vendáis. A ver, hemos encontrado allí un olivino, por aquí un ópalo y creo que ya no tenemos nada más en esta zona. Así que nos montamos aquí en el barco y vamos a lo que realmente es la ciudad. A ver, por aquí creo que hay un par de objetos. Vamos a echar un vistazo. Por aquí, por la izquierda, sí, efectivamente, tenemos un topacio, que de joyas, ¿no? Y por aquí, 4832 guiles. Me gusta. Qué cantidad de guiles. A ver, chicos, ahora venimos aquí a la zona comercial, que vamos, está... Destruido es poco. A ver, chicos, por aquí debería haber un objeto. Ahí está. 365 guiles. Qué más, qué más. A ver, por aquí... Una panacea. Y nos queda otro más en esta zona. Ahí está. Que es una matista. Ahora vamos a hablar con una niña aquí en el centro de la plaza porque nos va a dar una nueva carta. He recogido una carta de los escombros, pero como no sé jugar, te la doy. Y nos da una carta de Alexandria. Chicos, una muy buena carta. Ahora vamos a esta zona. Entraremos en el teatrillo de Ruby para recoger unos cuantos guiles. Ya lo podríamos haber hecho antes, pero como sabía que íbamos a volver, pues bueno, da lo mismo, ¿no? El orden de los factores no altera el producto. 2680 guiles. Vale, volvemos de nuevo. Y vamos a la zona del campanario. Por aquí creo que tenemos otro objeto. A ver... Ahí está. Una tienda de lona. Vale, nos vamos. Podríamos entrar al campanario, pero en la Mogurret creo que no hay nada. De todas maneras, bueno, tampoco es que me importe mucho. Lo de la Mogurret es opcional, ¿vale? Es un poco... No sé, no sé, para entretenernos, pero realmente tampoco tiene una mayor trascendencia. Ahora, por aquí tenemos otro objeto. Ahí está. Un éter. Y creo que ya solo nos queda uno más en esta zona. Aquí, por aquí, pegado a la casa, un zafiro. Pues nada, chicos. Ya hemos obtenido todo lo que podíamos conseguir aquí en Alexandria. Así que nos vamos a ir. Rehacemos todo el camino hacia el puerto. Y una vez que volvamos a montar en el barco, nos vamos a ir a un nuevo pantano de los Q. Allí atraparemos unas cuantas ranas con Kina. Y además, aprovecharemos para luchar contra un enemigo y aprender una nueva habilidad. Una nueva habilidad muy, muy útil. Sobre todo para entrenar y subir de nivel. No sé si lo recordáis, pero hace tiempo, trajo un vídeo en el cual os enseñaba un truquito para subir de nivel. Y trataba básicamente de enfrentarse al dragón tan poderoso que se encuentra en lo alto de la gruta de Gizamaluke, ¿no? Donde está la zona de los Moguris, había una enredadera que te subía a una parte donde había enemigos bastante peligrosos. Y entre ellos, pues, había un dragón que hacía muchísimo daño, pero que también daba mucha experiencia. Y os enseñé a derrotarlo con una habilidad de Kina, que era la Esfera Fulgente. Bueno, con la habilidad que vamos a conseguir, que se trata de Muerte Nivel 5, podremos vencer a ese dragón de un solo ataque, con esa habilidad. Entonces, es una manera súper rápida para subir de nivel, muy efectiva. De hecho, os la voy a mostrar, ¿vale? Una vez que consigamos la habilidad, iremos a la gruta de Gizamaluke, lucharemos contra ese dragón para que lo veáis en directo. Y además, bueno, aprovecharemos para dar unas nueces de cupo, que me parece que tenemos unas. A ver, el pantano de los Q creo que está por aquí, cerquita. A ver, a ver. Creo que es una de estas islas. No debería de estar muy lejos. ¿Dónde está el pantano? A ver. Ahí está, ya lo acabo de ver, ya lo acabo de ver. Está ahí, está ahí. Vale, vale, vale. Muy bien, chicos. Pues nada, nos bajamos aquí en la playa. Y vamos al pantano. Recordad que tenéis que tener aquí en vuestro equipo para poder atrapar las ranas. Yo ya he estado en algún pantano atrapando alguna que otra rana, ¿vale? No siempre os voy a mostrar un directo atrapando ranas, porque tenemos que llegar a un máximo de 99. Y bueno, es un poco absurdo, ¿no? Que me estéis viendo ahí atrapar ranas. Ahora os lo enseño porque, bueno, este es un pantano nuevo. ¿Y qué tal? ¿Puedo cazar? Sí, hombre, sí. Venga. Parece que es bastante fácil atrapar las ranas aquí, ¿no? La forma del pantano es bastante más eficiente a la hora de atrapar las ranas. Tenemos 25 por el momento. Creo que aquí llegaremos a unas 30 ranas. No está mal, ya tendríamos básicamente una tercera parte de las que necesitamos. A ver, atrapada. Venga, venga. Vamos, Kina. Demuestra lo que vales. Creo que voy a atrapar una más y luego nos vamos a ir. Voy a dejar dos ranitas esperando que sean de sexo puesto cada una. No voy a atraparlas para mirar el sexo, la verdad. Me voy a arriesgar. Y ya está. ¡Hala! Nos vamos. Estoy, y tan estoy. Tengo bastantes. Más adelante, recordad, chicos, que después de hacer unos cuantos combates y que pase un poco el tiempo, podéis volver y atrapar más ranas, ¿vale? No lo dejéis para última hora que luego se hace un poco pesado. Ahora vamos a por esa habilidad de la que os estaba hablando antes. El enemigo al que nos tenemos que enfrentar es la ballena zombie y la vamos a encontrar aquí, en la playa, ¿vale, chicos? Hay varias playas en las cuales puede aparecer, pero una de ellas es aquí, donde el pantano de los Kiu. Ahí la podéis ver, ¿vale? Es esta ballena. Cuidado, que es bastante fuerte. Y vamos a ver si somos capaces de engullirla. ¡Guau! Aliento veneno más. Espero que tengáis activada la habilidad de antiveneno, que en mi caso no la tengo con Jitán. No había contado con ello. Cierto es. A ver, vamos a curar a Jitán. Porque es que, aparte de envenenarnos, es como si nos produjera paro. Y Jitán no puede atacar. Atacamos con Stainer. Venga, Stainer. ¡Oh, oh! ¡Guau! ¡Muerte! Oye, esta ballena... Me está sorprendiendo. Adiós, Bibi. ¡Ay, pobrecillo! No creo que me dé tiempo a revivir. Igual Kina ya se lo engulle. Sí, efectivamente. Bueno, de todas maneras, tampoco me importa mucho. Para lo que veníamos era a aprender la habilidad y ya lo hemos hecho. Muerte nivel 5. ¡Genial! Pues ahora entonces nos vamos a la gruta de Gizamaluque, chicos. Allí voy a entregar las nueces de cupo y os voy a enseñar cómo podemos eliminar al dragón ya de un solo ataque con esta nueva habilidad. Os voy a mostrar en qué consiste esta habilidad, pero el nombre lo deja bastante claro. Causa la muerte súbita a todos los enemigos cuyo nivel sea un múltiplo de 5. Me imagino que todos entendéis lo que significa múltiplo de 5, ¿no? Pues básicamente que multiplique al número 5. Es decir, que sea nivel 10, 15, 20, 25, 30... Ya sabéis, ¿no? De 5 en 5. Creo que no hace falta que lo explique, pero bueno, por si acaso. Vale, entonces ahora lo dicho. Nos vamos a la gruta de Gizamaluque. A ver por dónde podemos dejar el barco. Cerca del bosque de los chocobos, ¿no? Bueno, aquí también, donde la puerta del Imblum me parece que hay una playa. Nos da exactamente igual. Desde el bosque de los chocobos o desde la puerta del Imblum hay poco recorrido hacia la gruta de Gizamaluque. Vamos a pararnos aquí, entonces. Si no habéis venido a este pantano de los Kyu desde hace tiempo, aprovechar ahora, ¿vale, chicos? Para seguir atrapando alguna que otra rana. Yo no voy a entrar, ¿eh? Lo haré fuera de cámaras en este caso. Vale, ahí tenemos la gruta. Ahora voy a hacer un corte para llegar directamente a la habitación donde están los Moguris. Para que no me veáis recorrer media gruta de Gizamaluque. Ya estamos aquí. Podríamos echar un vistazo a la Mogurred, aunque creo que no tiene nada. No, no tiene nada. Y ahora vamos a darle las nueces de cupo. Toma, para ti. ¿Qué me das? Un pasador. Oye, no está nada mal. Es un buen accesorio. Y ahora nos vamos a de arriba. Busquemos al gran dragón. Venga, atácame, dragoncito. Ahí está. Voy a por ti. Prepárate. Que tengo una sorpresa. El truquito de la esfera fulgente estaba muy bien, pero... Claro, ya tendrías que cumplir los requisitos de tener un punto de beat, tener la suerte de que no te ataque a Kina. Al final, bueno, son demasiadas cosas. Y con muerte nivel 5 es muchísimo más rápido. Curamos al gitán. Y ahora, magia azul y muerte nivel 5. Ya veréis. Exactamente no sé qué nivel tiene el gran dragón. Nunca lo he mirado, pero sé que es un múltiplo de 5. Nos ha matado a Steiner, pero no pasa nada. Para lo que os quiero enseñar, es insuficiente con que esté viva Kina. Como veis, nada más utilizar la habilidad, el dragón se muere. Más fácil, imposible. Y conseguimos, con 3 personajes vivos, 11.736 puntos de experiencia. Una barbaridad. Ya sabéis que cuantos menos personajes haya vivos, pues la experiencia es mayor, ¿no? Porque se reparte entre menos. Lo cual, pues, vamos, es sorprendente. Da mucha experiencia. Bueno, ya por último, os voy a mostrar una cosita más. Y es que vamos a ir al bosque de los chocobos a hablar con Mene. Porque nos va a decir algo muy interesante que lo haremos ya en el próximo vídeo. El próximo vídeo, digamos que lo vamos a enfatizar solo en los chocobos. Entramos ahora en el bosque de chocobos y... ¿Dónde estará Mene? ¿Se ha ido o qué? Hola, hola, he salido un rato. Al fin lo he encontrado. Cruzando el mar al sudoeste de aquí están las islas salvajes. En una de ellas, la isla Parnell, hay una ensenada a la que puedes entrar por un vado. Compruébalo en el mapa. La ensenada está bañada por una luz diáfana, como este bosque. Y si se cumple la leyenda, debe de haber una chocografía. Bueno, en realidad hay más de una. Digamos que es una nueva zona donde podremos escarbar con choco para encontrar más chocografías. Si intentáis excavar aquí, por el momento no hay nada nuevo, ¿vale? Entonces, vamos a entrar al mapa ahora para que echéis un vistazo donde se encuentra la nueva ensenada de los chocobos. Y ya en el próximo vídeo nos dedicaremos a conseguir nuevas chocografías y también a la búsqueda de los tesoros. Bueno, pues la ensenada de chocobo se encuentra ahí, ¿vale chicos? Ahora ya, dejamos el vídeo. Como siempre, espero que os esté gustando mucho la guía, que os resulte muy útil. Os agradecería un me gusta, suscribiros al canal para más contenido y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, gentecilla!